Hola Buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Qué tal todos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo se encuentran? Espero que todos estén bien Bueno, si se nota algo extraño en mi cabeza es que fui a la peluquería Así que eso me pasó en la cabeza Así que si ve algo diferente en mi cabeza Yo fui a la cabeza de la cabeza hoy Así que tal vez eso es algo que alguien se nota Sí Bueno Entonces Vamos a comenzar con la info de hoy La información de hoy es Diversión La información de hoy es ¿Cómo se dice en inglés? Diversión Diversión Um I will talk about diversion Mostly That Than fun Okay Can be also fun But The topic will be more Diversion bueno entonces hoy debido a que este día tocaba la diversión con Judith decidimos ir a hacer cosas divertidas así que por eso por eso terminamos en un salón de belleza paseando por ahí comprando algunas cosas que necesitaba en lugares que estaban muy buenos así que fuimos a divertirnos y reírnos por ahí aprovechando el concepto del día de hoy so taking some benefit of the information for today we with Judith we decided to to just do something fun and suddenly and suddenly we found a place where there is so much funny things to do but we decided just to buy some things and then go to the headdresser and take some fun over there it was really fun even if it doesn't seem so we love a lot and we decided to do many things tomorrow too that are really fun so we were aligned with the topic bien entonces hoy cuando fuimos a la pirámide cuando fuimos a la pirámide hoy me senté y la intención básicamente fue ponernos en el centro del útero de la madre de la madre divina como es el útero de 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 la gran pirámide entonces ponernos ahí en ese útero en la matriz creadora ya que hoy estamos conectados con el con el chakra sacro el útero la creación y entonces estuvimos como conectando con eso y en un momento en un momento surge la palabra universo estoy en el centro del universo conectando con el centro del universo y y entonces les digo ayer entonces comento cantando en la pirámide ayer nos conectamos con con la unidad ¿no? en el pan unificando todos los caminos entendiendo que cada uno entendiendo que cada uno de nosotros somos un que cada uno de nosotros somos un aspecto de la individualidad del universo ¿no? pero entonces pregunto pero si cada uno somos parte de ese universo y cada uno nos creemos un individuo en el universo entonces todos somos uno ¿no? y ¿cuál es la cuál es la cuál es la lógica del universo de dividirse? ¿no? y entonces me dice divertirse y digo ¿cómo divertirse? claro entonces me empieza a explicar el el concepto de la pirámide el universo es un solo ser que se expande en miles y esos miles buscan volver al universo volverse a la unidad pero en el primer momento no se llama universo se llama diverso el diverso que se divide hacia afuera entonces la acción de dividirse en dos hacia afuera se dice diversión y entendí el concepto entonces del día de hoy so today today when I when we sat in the pyramid in the morning we were connected with the womb of the universe with to be connected as one and suddenly I just remember just realized that just realized that yesterday we spoke about bread and how to share the bread bread represents this unity so when we share the bread we are sharing this unity so every one of us as individuals can recognize that unity so I was wondering in the pyramid I was wondering inside why why do we have to divide why do we have to divide in all of these parts if we are unity and all we are looking for is unity so the universe said through the pyramid said well the universe is called like this because everyone is looking to come back to come back to the unity so universe means that the uni is coming back to itself but the universe in the very beginning is not called universe it's called diverse because diverse means to divide in two so it comes back to the duality it begins to create by duality so that's why the way in which the action that the cosmos takes in order to create to manifest is the diversion and that's why the universe does all of this to get fun the concept the concept nace from the two words that are universe and diverse the word universe comes from the words one and versus one uni significa una cosa y versus significa volver hacia doblegarse hacia entonces el universo es aquello que vuelve a sí mismo el diverso di viene de duo que significa dos entonces de la unidad pasamos a la dualidad se acuerdan de somos uno que se divide en positivo y negativo interno externo dos entonces aparece el di el di que significa dividirse en dos duo dividirse en dos también es versus si es decir que se dobla hacia pero en este caso se dobla en dos y se empieza a partir a dividirse en dos partes entonces entonces di verso va a corresponderse a el momento en que el universo se divide en dos en polaridad para empezar a manifestar y crear a través de la dualidad so let's begin with these two concepts the first concept is universe the second concept is diverse they are coming from the same origin universe means uni which is one in latin unos so one and versus means that thing that turns and bends on itself so everything that is bending to itself is coming back to the one that is universe is everything turning and bending back to one okay so that's what universe means so the universe is only one thing but remember that we had already spoken about how the universe divides itself in two inside outside negative positive so create duality so this is two and here comes the concept of diversion or diverse diverse is comes from di which is di di which is the contraction of duo which is two in latin okay di is two and versus means that bends itself again but this time the universe is not bending towards the core to the one but it's bending towards the outside so it starts to divide itself in different things okay so that's diversion okay and it separates creating polarity and so manifesting by duality o sea que esto es so this will be universo diverso so the image would be universus and divers bien entonces aquí tenemos el concepto de la cualidad la cualidad del universo es la universidad la cualidad del diverso es la diversidad so here comes these two qualities of each one of them the quality will be for the universe the university and for the diverse will be the diversity ct estos dos son las dos cualidades cualidades que tienen cada uno de estos seres cada uno de estos conceptos el universo es la universidad y el y el y el diverso es la diversidad por lo tanto que significan estos dos conceptos que la universidad universidad es el lugar donde todas las diferentes cosas todos los diferentes las diferentes temáticas áreas informaciones todo ello se unen en un solo lugar si es la cualidad de unir mucho dato mucha información muchas experiencias todo lo que estaba separado y suelto en el mundo se unifican en un solo lugar y a eso se le llama la cualidad de que todo vuelva y se doble y vuelva y se gire hacia uno a eso se llama universidad 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 la universidad 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 everything you just put it all together in one spot and you connect them all together in one so that would be the quality of the universe to put all the different things together and that's what we call university a esto le vamos a poner otro concept concepto que es cuando más allá de unir las cosas empiezo a comprender la unión y la lógica de las cosas a eso le llamamos universalidad la universalidad es cuando empiezo a comprender que todo lo que está por todos lados aunque no lo ponga todo en un mismo lugar está conectado igual es parte de una sola cosa si se entiende la diferencia and then we have another quality of the universe which is the universality the universality will be the concept that you realize that even if all the different things of the universe are not in just one place I can understand the logic that connects all of that so even if they are not put in one spot they are even though all connected through the cosmos as one that's universal y luego tenemos por el otro lado la diversidad que es la diversidad la diversidad es la cualidad que tiene el uno de expandirse en diferentes cosas por ejemplo en una en una universidad puede que tengamos todos los informaciones juntas pero que las personas que asimilan esto sean todas diferentes y luego una vez adquirido esta información se va de la universidad y hace su propia forma su propia metodología su propia su propia modalidad lo hace en otro lugar diferente empieza a hacer cosas por su originalidad y eso es la diversidad la diversidad es aceptar que desde lo uno también se puede manifestar miles so in the other hand we have diversity diversity is the quality of the diverse which means that even if you put all together in one spot someday this unity that you put that you put all together all together all together there would be people that got this information but then they will spread anyway in a different way so maybe the same people and the people that came to learn the same information they will go to the world and do it in a different way do it in a in a creative way respecting the originality of the originality of the world and do it in a different way so diversity of each one of them so diversity will be would be to find the originality in each one of the individuals that got the information o sea que la cualidad del diverso es generar miles de opciones de una sola cosa so this means that the quality of the diverse is to generate thousands of options of one only thing recordemos el universo ya es uno es uno solo listo si el objetivo del universo fuese ser uno cuál sería el sentido de haber creado todo cuál es el sentido de crear todo si lo que busca es que vuelvas a uno si claramente entonces el objetivo no es que vuelvas al uno el objetivo es que encuentres las capacidades del uno y las formas en que puedes encontrar las capacidades del uno es si creas el dos para tener una comparación de cuál es la capacidad entonces empiezo a diversidad entonces empiezo a dividirme me empiezo a diversificar para poder encontrar diferentes maneras potenciales so remember this from the origin of the universe the universe the universe is one only one being that's it so what is the logic on saying that the universe is trying or reaching the one if the universe was already one what was the goal or the idea to create all the things that that it created there's no logics on that if the goal was to be one so for the universe the goal was never to be one because the universe knows that it is one the goal of the universe is to acknowledge the different potentialities of the one what is the one able to do and in order to can compare what is possible to do it needs to reflect to itself to see a comparison and that's how it divides into options that start to reflect on one another creating different options of the unity so it starts to diverse o sea que a mayor diversidad mayor capacidades o sea que cuando hablamos normalmente de considerar que todos tenemos que ser iguales que todos tenemos que tener lo mismo que todos tenemos que ser comunes que todos tenemos que ser iguales 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 ser conscientes, estamos justamente yendo en contra de la voluntad del universo. Justamente el universo no es dictatorial. El universo no dice todos tienen que ser así. El universo genera diversidad constantemente. Todos tienen que ser lo mismo. Todos tienen que actuar y hacer exactamente lo mismo. No es un dictatorial. El universo está constantemente creando nuevas cosas. O sea que cuando nosotros estamos en contra de la diversidad, de cualquier tipo de diversidad, estamos justamente yendo en contra de las capacidades del universo. No sé si lo habrán notado, pero cada vez que se intentó generar algo igualitario, terminó convirtiéndose en algo terrible. I don't know if you have noticed this, but every time that in humanity we try to do something igualitario, to do exactly the same, all together, it ended up being a disaster. Imperios, dictaduras, comunismos. For example, empires, dictatorships, comunisms. Religiones, fraternidades, sectas. Religiones, fraternidades, brotherhoods, sects, cults. Todo lo que manifiesta una línea de hacer exactamente lo mismo, termina siendo algo terrible. Everything that tries to put all together in all together doing the same, it ends up being a disaster. Es por esto que es importante respetar la diversidad de las cosas. Es por eso que es importante incentivar la diversidad, la creatividad. Es por eso que tenemos que... ¿Cómo se dice incentivar? No me sale la palabra incentivar. Si, pues, tenemos que animar. Es desilucalar. Es decir, base, que empiezará. Gracias. Gracias. That's why we have to encourage the diversity, because as much diversity we grow faster. Cuanta más diversidad crecemos y evolucionamos más rápido. We evolve faster with diversity. Los momentos de mayor avance de la historia de la humanidad fueron los momentos de diversidad. The biggest and fastest process of evolution in humanity have been the moments of greatest diversity. De hecho, no sé si lo habrán notado, pero genéticamente, cuando un grupo se reproduce siempre en el mismo círculo, la genética empieza a tener problemas y enfermedades. Pero cuando hay diversidad de cromosomas, diversidad de genéticas, se fortalece y mejora la especie. O sea que no es una cuestión ideológica, es una cuestión genética. So, for sure you know that when you have the same family reproducing itself constantly the same, they start to have problems in the genetics. They start to have diseases or conflicts in the genetics. But when you share chromosomes with other groups and you open to the diversity, the body starts to be stronger, adapts better. So, that's why this is not just a philosophical concept, this is a physical and genetical concept. Reality, more than concept. Than concept. Bene. Well,I do think that is important. So that's why this is so important. important the mix of races languages of cultures because that gives us much more evolution bien y entonces entonces ahora vamos a tomar la acción la acción la acción de volverse diverso si es diversificar el verbo de volverse el verbo de volverse diverso es diversificar pero el concepto de la acción se dice diversión so the verb the verb of diverse would be to to diverse okay to diverse in English but the concept of action of diversity is what we call diversion diversion which is another word for fun it's an old world it's an old word for fun you don't use it much for that but mmm it's connected okay so fun entonces diversión qué sería entonces la diversión la diversión sería que debo aprender a disfrutar de la diversidad la diversión sería aprender a ser creativo a partir de los diferentes lazos y divisiones del universo recordemos que es un juego que todo esto es como un juego una diversión entonces hay que aprender a divertirse en la realidad hay que aprender a jugar en la realidad cuando hacemos esto es cuando empezamos a relajar la atención de nuestro ser para que pueda permeabilizarse a todo lo demás porque cuando una persona se ríe se relaja se abre a recibir información y a compartir lo demás datos que de otra forma no hubiera hecho. Jugar y divertirse es la mejor manera de interactuar en la diversidad. Así que este concepto de diversión, que es divertir, es relacionado a la idea de que el universo está tratando de conectar diferentes links con todo y que el universo es solo un juego. Es jugar un juego todo el mundo con la realidad. Así que si el universo está jugando en la realidad, el universo está jugando con esta realidad. Así que en order a entender la creación y cómo ser conectado con la creación, tenemos que comparte más. Vamos a escuchar más. Nos hemos hosted más oveja más. El evento está des tickles. Esayunlos. El espacio enenerse y enzame. Esa su parte des Gorilla y enzymes, desiclos lo вés. Esta típica, muestral de la colega y fuertes. Me refaeda con付ğlantes, Sus... otras más información y aprecer. communicate with different things and that's the key to diversity hoy en día en la tierra estamos teniendo un conflicto con la diversidad porque nos hemos puesto demasiado serios con la diversidad que si respetar la diversidad de género que si respetar la diversidad de creencias que si respetar la diversidad estamos tan serios tan serio que nos va mal nos va a ir mal porque la diversidad la diversidad es divertida es un juego es un juego de sonreír de reírse de disfrutar de las diversidades no de estar todo el tiempo pendiente de estoy respetando la diversidad o no hay por dios si no la respete me van a pegar si es como hoy en día estamos no sé qué tal que nos está pasando pero estamos volviendo locos con la diversidad la diversidad es divertida no es seria so um so something today in our societies we are like I don't know what is happening with our society and diversity diversity is is important okay so but we we are just so serious about diversity is so serious that we are like just thinking about we're just thinking about we have to be serious about this and you have we have to respect the diversity and diversity must be respected because diversity of gender diversity 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 of religion but we are so serious that we don't know what to say to not offend anyone and suddenly diversity that was supposed to be fun and enjoyable now it's all about serious things and like you should not say anything to bother anyone and suddenly it's like oh my god if I said something maybe they will kill me if I if I did something wrong so we are so confused with this and diversity is about to live in fun ah ah justamente la diversidad es tratar de no ser rígidos la diversidad es tratar de no ser todos lo mismo como pasó en todos los fascismos sí durante las durante los momentos de fascismo todos tenían que estar serios porque no se podía decir nada por si te juzgaban y ahora lo que estamos haciendo es fascismo diversidad de la diversidad no ah estamos volviendo a a lo mismo al mismo concepto de de fascismo de no poder tener libertad de diversión de hablar la diversidad la diversidad es flexibilidad la diversidad es disfrutar de la diversidad ah ah so um today today we have this conflict with the diversity ah um and what we are just doing right now is exactly the same as the fascism before the fascism was to just not to allow everyone to think different or to laugh or to do something something diverse okay because you have to think all like this so everyone was so serious because it was like if I say something they will kill me okay that's fascism so we brought the idea of fascism into diversity and that's not the right way because to be diverse is to just be flexible to laugh to allow to communicate to accept the different point of views to let the others feel free in this diversity that's diversity otherwise is fascism y hoy leí a alguien que preguntaba por qué porque muchos de los seres que vienen de otros planos dimensionales parecen tan serios no y a veces parecen hasta enojados cuando hablan en realidad no están enojados ni están serios son neutros son neutros al ser neutros no pueden experimentar lo que es para nosotros reírse porque no entienden lo que es reírse algunos de esos seres no no tienen la reacción química de lo que es la la endorfina la risa si entonces están neutros básicamente eso es lo que pasa están neutros por eso por eso no no se siente esa diversión y otra y es importante entender esto que estén en otra dimensión de mayor amplitud de conciencia no los hace más integrados nosotros estamos en la tierra experimentando algo que ellos nunca experimentaron que algunos de ellos nunca experimentaron entonces cuando 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 aparece un ser que está muy serio no es que no es que sea serio y que entonces para llegar a ser como ellos hay que ser serios no es que ellos nunca vinieron acá y como nunca nacieron acá no saben lo que es divertirse no conocen el concepto de diversión porque están unificados al estar unificados están en equilibrio al estar en equilibrio no encuentran la diversión se entiende nosotros sí lo experimentamos y se los enseñamos entonces bueno bueno 누구 a rar para ahora tiene tres diciendo o o o o o UNDo Even you can tell that they are mad But no, it's not like that It's not that they are mad It's because they are neutral They are neutral So they cannot feel duality So they don't feel diversity Okay So some of them are very still Very stray Because they cannot understand the duality So they just speak direct It seems like mad But it's not mad They don't feel any emotion They don't feel anything Basically So And another important thing to say about this Is that When we are talking about beings in another dimension It doesn't mean that they are already Gone through all the process that we did Some of them They have never come They have never come into planets like this one So they have no idea how it is to have endorphins How it is to feel laughter They don't have that information So They are very far away from that So we are the ones here In diversity So we are in diversion Getting fun So we can teach them how to feel that Okay So This is the process of teaching and learning So Entonces Entonces La diversión Es una clave La diversión es una clave de creatividad Es una clave de creación So, diversity, diversion, is a key to creation, a key to manifest. Si nosotros estamos aquí, en este plano de conciencia, que es la creación misma, y estamos aquí para crear una nueva realidad, necesitamos usar las herramientas de la creación, y la herramienta de la creación es la polaridad, y la polaridad se manifiesta en dualidad, y la dualidad es diversa, y la diversidad se necesita sentir como diversión. So, we have to remember that we are living in this reality, and our goal is to create a new reality, and the reality we are living in is about creation, manifesting, manifestation. So, if we are here to create a new reality, we have to use the tools of this reality, and the tools of this reality is polarity, which is expressed in duality, and duality is diversity. So, by using diversity, we have to understand that we need to get fun, to have diversion. O sea que, eso sería lo más importante emocionalmente a trabajarnos los que trabajamos en el camino espiritual. El camino espiritual en la Tierra es a través de la creación, y la creación es polar, y por lo tanto, para que haya equilibrio en la polaridad, se necesita el juego, la diversión, el reírse. So, remember, this is important for the spiritual people. Even if we are spiritual thinking about up there, we are living here, and our goal in this reality is to work with the construction of a new reality in this reality. So, this is why our goal is to work with the balancing of polarity. And polarity, in this world, is lived by duality. So, we have to learn how to play with duality. And how do we play with duality? Through diversity. And how can we go through diversity? Getting fun. So, this is why we have to remember that the greatest master is the one that can see the reality with the eyes of a child playing with the reality. ¿Sí? Así que... Jueguen. No sé. Hagan algo divertido. No se queden sentados en casa... ...todo el rato. algo hagan algo original no sé a alguno le gustará jugar un juego de mesa un poco pasado de moda igual pero a lo mejor a uno le gustará un juego de mesa a otro le gustará una montaña rusa a otro simplemente hablar reírse yo qué sé no no o sea ya si tuviera que decir cómo divertirse es porque ya la estamos cagando lo estoy haciendo mal si yo ahora mismo tuviera que decirles que es divertirse es porque estamos muy mal tenemos que empezar a decirlo so um so now my my advice would be for all of you to have fun so um how it is to get fun i don't know you you should know i don't know um for some of you maybe is to play something um play something a table game i don't know um that that would be a little bit boring too but um maybe i don't know for someone is dancing for someone is laughing with friends for someone is i don't know whatever uh but the the i i think that the problem the problem would be if i have to explain you what it is fun what it is to get fun so we are really bad we we are um we are screwing it up so um you have to figure out what is your way of getting fun um so just look into it okay uh okay information del día de hoy the information for today the vibration is the verb the vibration is the verb the vibration is the verb the vibration is view la afirmación es yo soy el legado de la madre divina the statement for today is i am the legacy of the divine mother el código del día es el color amarillo la longitud de onda sigue subiendo con más intensidad solemos relación relacionar a este brillo con el del sol dando así una relación directa al chakra plexo solar aunque la verdad sea que esta baja frecuencia es sólo visible desde nuestro mundo por la anulación del color de alta frecuencia azul en la atmósfera por lo que hace que el color verdoso del sol sea visto como amarillo si el color en el sol en realidad se ve más verde que amarillo pero nosotros lo vemos amarillo por la atmósfera el código para hoy es el color color yellow la wavelength keeps increasing with more intensity we tend to relate this glow with the sun creating a direct relation with the solar plexus chakra even though the truth is that the low that this low frequency is only visible in our world world because the color blue of high frequency gets gets cancelled in the atmosphere what makes the green color of the sun to be perceived as yellow so yes the sun is green naturally well you you can see it better as green but in the atmosphere we start to perceive it as yellow the the light of the sun has all the colors but the the most one is green o sea la luz del sol tiene todos los colores obviamente porque es luz intensa entonces se ve como blanco pero la mayor cantidad de esa vibración es verde así que si acá rompiendo con todas las rompiendo con todas las percepciones del mundo ahora sí el sol el sol es verde so we are breaking all the beliefs of the of the world so so yes even if uh if we see it yellow um the sun is is green so um bueno exacto ahí un tema por eso por eso por eso las vegetaciones las plantas normalmente son verdes porque captan la vibración directa del sol no sé explicar cómo es el proceso una vez lo leí ahora me olvidé pero 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 busquenlo y en internet y lo iban a leer seguramente van a encontrar bien la explicación once i i read this but um the reason how you can tell the sun is green is because of the of the plants you can uh you can read about it in internet but the plants kind of absorb this right vibration of the frequency of the sun so that's why uh they they assimilate this in green so i don't know exactly the process i i read about it i know about it but i cannot explain it exactly so um um you can read it online um bueno um vamos a la alineación entonces so let's go to the alignment i 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 in that village i find myself with a family and this family maybe is not the same family i have today or maybe it is or maybe there are some different people but i know it's my family and i take a moment to feel how it feels to be with them yes i remember them good and and yeah 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 Me siento en un círculo con ellos Y compartiendo comida El alimento que han preparado Les cuento El legado que he recibido Les cuento Que yo soy I observe how I sit in a circle with them Sharing food That they cooked As I tell them the legacy That I received I tell them That I am Les recuerdo Les cuento Que así como la madre tierra Nos da todo lo que somos El padre cielo Nos recuerda lo que soy Y juntos Son Son Yo soy I tell them That As the mother earth Is giving us Everything that we are now The father's The father's Skies Is the one Giving us What I am And both together Create The I am La tierra La tierra Me crea a mi El cielo Crea al soy Am 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 alrededor del fuego, donde todos bailan, ríen, celebran, se divierten, en esta unión entre el cielo y la tierra. So I see how my family and the people from my village start to dance around the fire, celebrating, laughing, enjoying, having fun, as they celebrate. How the earth and the heavens get together. Y sonrío y río al disfrutar de esta celebración que une al yo y al soy. And I laugh and smile as I enjoy the celebration that connects the eye and the arm. Y reconozco en ese instante. De que en esta danza, celebración, risas y alegrías, estoy compartiendo mi legado, el legado de la tierra, de la madre y del padre en el cielo. El de toda la creación, compartiéndolo, legándolo a mi familia, a los míos. As I see this celebration, I can recognize that I am giving this legacy to my family, to the mind. The legacy of the Holy Mother, connecting with the Holy Father, the legacy of the entire creation. A little swing, and I will sound. And I will sound. You. I will sound. You. You. ¡Gracias! Yo soy el legado de la Madre Divina Soy el legado de la Madre Divina Yo soy el legado de la Madre Divina I am the legacy of the Divine Mother Yo soy el legado de la Madre Divina I am the legacy of the Divine Mother Y esta Madre Divina es la matriz de la creación Que yo expando generación tras generación And this Divine Mother Is the Divine Matrix That I expand Generation Through generation Yo veo ese legado en mí I see that legacy en mí Yo veo Yo veo Yo veo I see I see I see Llevo mis manos en mi corazón Y sonrío I bring my hands to my heart And I smile Todas las Madres de la historia Viven en mí Todas las Madres Han dado a luz a los padres Todos somos La gran familia Todas las Madres 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 Inspiro profundo y llevo esta conciencia por todo mi cuerpo. Tienes un plato y llevo toda esta conciencia alrededor de tu cuerpo, acariciando, estirando, bostezando, caressando, estirando y llorando. Y vuelvo aquí y ahora abriendo los ojos. Y vuelvo aquí y ahora abriendo los ojos. Amén. 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 Gracias a todos por estar ahí Y por ser parte de esta gran familia Gracias a todos por estar aquí Y por estar parte de esta gran familia Que descansen hasta mañana Rest, see you tomorrow